Si existen ojos bonitos, esos sí que son bonitos. Si existen ojos tan grandes, esos ganan en grandeza. Si existe dulce mirada, la miel no puede igualarla. Si se trata de sonrisas, no hay otra, no buscarla. Porque esos ojos, esa mirada y esa sonrisa que ella da para todos, son el regalo que dioses nos quieren dar cada día a todos. Si existe boca bonita, su boca es exquisita. Si existen besos tan tiernos, ellos calientan los inviernos. Si no existen sus caricias, ni siquiera existen brisas. Si no queman sus pasiones, no existirían mis canciones. Porque esos ojos, esa mirada y esa sonrisa que ella da para todos, son el regalo que dioses nos quieren dar cada día a todos. Si existe boca bonita, su boca es exquisita. Si existen besos tan tiernos, ellos calientan los inviernos. Si no existen sus caricias, ni siquiera existen brisas. Si no queman sus pasiones, no existirían mis canciones. Porque esos ojos, esa mirada y esa sonrisa que ella da para todos, son el regalo que dioses nos quieren dar cada día a todos. Si existen ojos bonitos, esos sí que son bonitos. Si existen ojos tan grandes, esos ganan en grandeza. En grandeza.